... Nos encontramos en Tiscornia y Véschet. Para los antiguos varidochenses seguramente conocerán este predio como lo que es el predio que se denominaba Yekán-Rucá, el descampado de la Yekán-Rucá, que hoy está detrás de lo que es el Teatro del Brote. Hay una canchita de fútbol y una serie de galpones que están ubicados en este sector. Son dependencias de parques nacionales, esto es a espaldas del CEF número 8 para que más o menos la gente se ubique. Están interviniendo parques nacionales por un hecho incendiario en una de sus dependencias. Uno de estos antiguos galpones muy visibles desde la vía pública que estaban aquí. Durante mucho tiempo estos galpones habían sido destinados a la órbita provincial, pero una suerte de abandono posterior, según nos han contado, hizo que en algún momento personas en situación de calle los habitaran. Ellos estiman que este episodio incendiario que tuvo lugar cerca de esta medianoche, en realidad tiene un origen estrictamente vandálico y que se origina en la intención de recuperar este espacio para uso de acopio de materiales por parte de parques nacionales y que esta situación generó el malestar de las personas que en algún momento habían utilizado este espacio como un espacio vinculado justamente a la permanencia y al resguardo frente a las situaciones nocturnas. En este momento están retirando todo el material quemado. Ustedes imaginarán que, dado los episodios recientes, toda información que tiene que ver con la afectación de bienes de parques nacionales, mucho más en un episodio incendiario, goza de una enorme susceptibilidad. Por eso es que se ha puesto un resguardo bastante importante a la hora de que haya una declaración oficial. Inicialmente se establece como un hecho vandálico de características urbanas que no parecería tener que ver con toda la secuencia de episodios recientes, aunque sí es una dependencia de parques nacionales y sí existen en los tiempos que corren en una situación que genera un montón de suspicacias vinculadas a todo lo que tiene que ver con el resguardo de parques nacionales. Inicialmente esta es la explicación que se nos ha dado desde las propias autoridades del parque nacional, pero lógicamente que el contexto no ayuda y naturalmente todo indicaría o todo indica que esta información se ha vuelto o se ha transformado con el paso de las horas en información delicada. De hecho no había mucha información sobre que esto había sucedido hasta que se pudo ver el despliegue policial, no es mucho el despliegue policial, había personal de la policía de Río Negro en el lugar, uno o dos agentes y mucha presencia de la gente de parques nacionales que han ubicado las camionetas en el sector de la cancha que tienen un acceso libre, también remarquémoslo, es un lugar con un acceso libre, si bien tiene un cercado perimetral que da hacia la calle Tiscornia bastante más consolidado, por el frente, por el sector justamente del teatro, sí se puede ingresar de manera absolutamente libre a este espacio.